Divo Neos, en esta ocasión chica les traigo este diseño que anda súper famosísimo en las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook, lo he mirado yo con alguna de las compañeras también de aquí de YouTube y bueno estos son los acrílicos, el acrílico que vamos a estar utilizando, el que les pasé a mostrar al principio este es el pincel que vamos a estar utilizando para la aplicación que es el de Acrylove número 8 pero después cambié un poquito al acrílico, al pincel de Estudio Neos número 8 también esta es la decoración que vamos a estar utilizando para hacer lo que es este diseño, es naturaleza muerta, diferente tamaño, diferentes colores para poder hacer lo que es este diseño, esperando que les guste y a continuación les muestro estos tips que son punta estilete, punta coffin, ya vienen en la punta coffin me los estuve comprando hoy en el día, bueno en el día de ayer y este me gustaron bastante ya que están largos y no están tan curviados y bueno, pues vamos a empezar aquí la aplicación, como pueden ver aquí el pincel que traigo aquí en la mano aplicando lo que es el acrílico, es el de Estudio Neos, de igual manera es un número 8 ahorita más adelantito del video les voy a estar mostrando, se los voy a estar mostrando para que ustedes lo vean un poquito más de cerca y bueno, después empecé a utilizar lo que es el pincel de Acrylove nuevamente porque este pincel la verdad ya no sirve mucho, de hecho lo tiré porque ya no sirve, esta fue la última aplicación que hice con él y pues bueno chicas, aquí lo que hicimos, lo que están viendo en el video es que estamos aplicando una naturaleza muerta pero primero aplicamos lo que es una capa del acrílico leche, acrílico blanco leche aquí solamente vamos a estar aplicándolos como pueden ver, estuve batallando bastante en aplicar lo que es la decoración así que denle un super me gusta a este diseño porque la verdad si me tomó tiempo en hacerlo si me tomó tiempo en editar este video porque tuve que hacer muchos recortes chicas ya que por la tardanza que estuve batallando al momento de estar aplicando las florecitas y otras cosas en sí pues si estuve batallando bastante con el video chicas aquí lo que estoy haciendo es aplicando la última perla como base en el área de cutícula y aquí estuve presionando esta florecita que están super super hermosas chicas como les digo están de muy de temporada y de tendencia estos tipos de diseños también les voy a traer a compartir otro que andan tendencia y bueno ese es el pincel que les estaba mencionando es el de estudio neos número 6 es el número 6 perdón que número 8 chicas de todos modos en la descripción del video les estaré mostrando o les estaré dejando saber cuáles son los materiales que estuve utilizando este acrílico que les mostré anteriormente este acrílico me lo regalaron mi amiguita Lore Neos y algo más entonces pues ahí está el dato de todos modos en la descripción del video se los estaré mencionando de igual manera y pues bueno esto lo vamos a estar aplicando en dos de los dedos ya que no quise hacer la misma técnica o el mismo efecto en todos los dedos para que no se viera tan tan igual entonces estuvimos aplicando la mezclita de mi amiguita en el dedo medio que la verdad estas mezclas me super encantaron amiga muchas gracias para mi amiguita Lore Neos y algo más gracias por este tipo de detalle tan bonito y este regalito que me gustó bastante y pues bueno de igual manera le vamos a estar aplicando lo que son naturaleza muerta entre toda la base de la uña en diferentes puntos no así tan 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 surtida como lo que hicimos en el dedo índice pero si va a llevar sus florecitas de igual manera aquí en el dedo anular vamos a hacer la misma técnica o la misma aplicación que estuvimos haciendo en el dedo índice para dejar lo que es pues la misma apariencia en este dedo anular aquí como pudieron ver pues aplicamos la primer perlita del blanco leche y después vamos a estar aplicando las florecitas en diferentes posiciones y diferentes tamaños y a la misma vez diferentes colores esto está padre chicas este diseño la verdad me gustó bastante batallé mucho en hacerlo la verdad al principio no sabía si compartírselos porque la verdad sentía como que me habían quedado muy gruesas lo que son las uñas ahorita ustedes se van a ir dando cuenta conforme vamos a la aplicación y no sabía si compartírselos o no la verdad pero al último pues la lima arregla todo no me desanime lo que pasó es que pues tuve que limar un poquito más de lo normal pero pues en fin ahí está el dato y bueno terminamos de aplicar lo que son las florecitas muertas o naturaleza muerta perdón y por último vamos a estar aplicando la mezclita está brillosita en el dedo meñique desde igual manera de área de cutícula hacia área de punta solamente que yo siempre empiezo por los faldones recuerden que cuando estamos utilizando unas mezclas en esta ocasión que están cargaditas pues hay que tener mucho cuidado también recuerden no subirse a área de piel si se suben pues hay que retirar el exceso y bueno aquí de igual manera vamos a aplicar esta florecita o esta sí pues esta florecita en tono cafecito la verdad me gustó bastante le da como una apariencia muy muy de primavera este diseño estas flores y vean qué batalladero estuve teniendo con estas florecitas al momento de aplicarlas pero pues todo con calma se puede solucionar y se pueden aplicar chicas después de esto lo que vamos a pasar a hacer es encapsular vamos a estar encapsulando con acrílico cristalino las uñas que tienen la mezcla y vamos a encapsular con el blanco leche las uñas donde estuvimos aplicando lo que son las flores ya que este diseño de esto es lo que se trata vamos a estar encapsulando muy bien desde área de cutículas y área de punta con este mismo color aquí ustedes pueden apreciar que yo ya cambié al pincel de la marca Acrylove número 8 ¿por qué? porque el de Studio Neos ya se me había echado a perder o sea yo ya sabía que se me había echado a perder pero pues lo quise utilizar por última vez en este video y pues dio lo que dio y ya lo tiré entonces aquí vamos a estar terminando de encapsular como les dije las uñas que fue la del dedo índice y la del dedo anular donde estuvimos aplicando lo que son la decoración de las florecitas este diseño como les digo en sí se trata de esto de encapsular con este mismo color pero a la vez que se lleguen a notar lo que son las florecitas se me afigura como esas gelatinas que tienen colores por dentro así que se ven blancas pero con colorcitos así como por dentro pues así se me imagina este tipo de diseño chicas y bueno ya que por último vamos a empezar a encapsular las uñas transparentes pero en esta ocasión pues hay que encapsularlo con acrílico o cristal para que nos deje ver un poquito más las decoraciones y a la vez pues que no se vea opaca lo que es la uña solamente lo que son las uñas del dedo el efecto lo llevo en el dedo índice en el anular y en el dedo pulgar hicimos la técnica esa de las florecitas con el acrílico blanco leche y pues chicas aquí casi vamos a terminar el diseño aquí vamos a encapsular por último la uña del dedo meñique aquí estuve aplicando un poquito más húmeda las perlas del acrílico puesto que esta uña la verdad que si se me complicó un poquito y disculpen el desenfoque también ahorita que estoy grabando el audio pues me estoy dando cuenta que hubo un desenfoque ahí más o menos pero la verdad me gustó mucho el diseño esperando que a ustedes mismas les agrade que si lo llegan a recrearme lo compartan por instagram que lo compartan este video con todas sus amigas familiares donde sea con eso me estarían ayudando bastante y bueno pues aquí al ime y pulir recuerden que yo me estoy salteando esa parte y aquí solamente vamos a decorar lo que es la uña del dedo anular después de esto vamos a darle finalizado con el gel que es el de elegant de igual manera en la descripción del video como le he estado haciendo hasta ahora les voy a poner los nombres de los productos que yo estoy utilizando recuerden que yo no tengo un website una página donde ustedes pueden llegar a comprar pero pues si los productos los nombres de los productos ustedes los pueden conseguir en sus ciudades países o ya sea por internet pues yo solamente les ayudo con los nombres de los productos que yo he estado utilizando aquí en los videos y bueno aquí en la decoración vamos a decorar solamente hacia un lateral y con diferentes tamaños de cristales en esta ocasión pues vamos a poner número 8, 12 creo que si es un 12, 8, 6 y 5 solamente esto lo que vamos a hacer después de esto los acomodo muy bien antes de curar, de meter a lámpara por 60 segundos pero antes de meterlos pues vamos a aplicar lo que es el finish gel bueno el top gel de una vez para darle finalizado al diseño y meter todas las uñas juntas a curar vamos a estarlo aplicando muy bien desde área de cutícula hacia área de punta y sellando laterales y punta antes de que se acabe el video ya me lo voy a enseñar en el resultado pues las invito a que se suscriban a este canal chicas a que le den un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que suba un video y estén al día recuerden que estamos subiendo pues los diseños de tendencia tratando de estar al día a día recuerden que las uñas cada día se van actualizando y pues hay que estar al día entonces pues ahí está el dato aquí ya viene el resultado final te invito a que te suscribas como te dije a que dejes tus comentarios que te parecieron estas uñas y pues si te gustó o no te gustó si te las pondrías o no te las pondrías y whatever lo que tú me quieras lo que me quieras comentar ahí también te invito a que le des un super like si te ha gustado que me dejes que lo compartas con eso me ayudaría mucho y pues sígueme por instagram si quieres o por facebook mi página y las dos páginas estarán en la descripción del video aquí disculpen un poquito la luz pero si se llega a apreciar bien lo que es el diseño la verdad me gustaron bastante están muy 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 padres y pues que más les digo mis chicas ya se va a terminar este diseño este videito y pues me gustaron mucho las uñas espero que también ustedes y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez